Les vamos a cantar una de nuestras canciones Para ustedes es una, bueno ya ha sido una sugerencia Oh 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 Vengo de tierra suyo, vengo Llevo raíces, llevo cicatrices Traigo en los ojos sueños y recuerdos Traigo en los ojos Yo vengo del viento, vengo desde el tiempo Lluvia y semilla, tierra que germina De aquellos sueños, de sangre viva Tengo parada, raíces Reggae, reggae roots, reggae, reggae roots Tengo un corazón que fluye Reggae, reggae roots, reggae, reggae roots Para allá, para allá, para allá De fuerte raíces Piedras, espinas, griegos y maticen De aquellos suelos de sangre viva De aquellos sueños Yo vengo del viento, vengo desde el tiempo Lluvia y semilla, tierra que germina De aquellos suelos de sangre viva De aquellos sueños Tengo para dar raíces, reggae, reggae, reggae Tengo un corazón que fluye en reggae, reggae roots Reggae, reggae roots Para allá Para allá Para allá Tengo para dar raíces, reggae, reggae roots Reggae, reggae roots Tengo un corazón que fluye en reggae, reggae roots Reggae, reggae roots Para allá Para allá Para allá Tengo un corazón que fluye en reggae 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 ¡Sers! ¡Sers! ¡Sers!